¡A ver con nosotros y se fuertes! Hola gente linda, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria, eres Francisco Los esperamos el día 8 de julio en La Revancha A las 12 y 30 horas Muy bien, muy bien Estamos acá ensayando, vamos a hacer un montón de canciones juntos Y también algunas de las canciones que cantamos siempre por separado Así que los esperamos, no se olviden, el día siguiente es feriado Así que no tienen excusa para faltar Recordamos, miércoles 8 de julio en La Revancha Si es de carne, pinta y gana Mis penas más negras Les mando ¿Están grabando? Perdón Hola, ¿qué tal gente linda? Los esperamos el día 8 de julio en La Revancha No, en serio, en serio ¿Estás grabando? Sí Los invitamos Dale, estúpida Los invitamos Me encanta dejarla clavada Es un idiota Arrancámonos Y vamos a estar gustosos De que sea una noche Muy No me salió ¿Va? Es un idiota En La Revancha Está bien Hola, ¿qué tal amigos? No No, nadie más Se ve toda la cara de los ojos negros, ¿no? Sí, un poco ¿Viste? Me imaginé la p*** madre Los esperamos esa noche Bye ¿Te confundiste?